Amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión les vengo a presentar esta hermosura de batería que es una Premier Genista Birch, esta marca muy emblemática de allá de las Inglaterras, en lo particular me gusta mucho, es una batería que están bien armadas, están bien construidas, con un sonido barbarísimo, en nuestro país son un poquito satanizadas, la marca Premier casi no les gusta a mucha gente, sin siquiera haber probado una, sencillamente porque dice Premier y ya les hacen el feo, pero son baterías muy buenas, de muy buen sonido, esta está hecha de abedul, y la verdad que en estas gamas ya altas es muy difícil diferenciar el maple y el abedul, suenan muy muy parecidos, como la Yamaha Recording Custom, pues es una batería hecha de abedul, y es de las más cotizadas en el mundo, por su sonido tan impresionante, esta batería es de esa línea, más o menos de esa gama, sus acabados son muy padres, entonces, por dentro, cada shell viene lacado, con una capa muy delgadita de laca transparente, y por fuera el high glass, con brillitos, splake, entonces le da un look muy singular, muy lujosito, muy padre, los looks son diecast, y eso pues provoca que los shells sean pesaditos, a la hora de cargar cada tambor, se siente un poquito más pesado que cualquier otro tambor de esa línea, son pesaditos, el bombo es un sonido muy compacto, muy definido, muy cerrado por así decirlo, que al momento de que tu lo escuchas en vivo, pareciera que esta ya sonorizado o ecualizado, pero lo estas escuchando a simple oído, y suena muy bien, el tom de piso con mucho ataque, con mucha profundidad, y los tomes a aire pues son muy parecidos a cualquier tom de maple de gama alta, la verdad es como les digo, no se diferenciaría el sonido del abedul con el maple, los tomes aéreos son muy muy bien, muy profundo, y sobre todo con ese ataque que te proporciona la madera de abedul, por su parte la tarola viene con un sonido fuerte, brillante, claro, muy definido, una tarola digna de gama alta, su sonido es muy brillante, a pesar de que es de madera, y pues aparte muy sensible, muy sensitiva, los holders fuertes, muy macizos, gruesos, y pues bueno, esa es una batería que al final de cuentas, es gama alta de la marca, solamente por debajo de la serie Elite, que la serie Elite viene siendo la marca, más bien la serie top de la marca, entonces, pues vamos a escucharla, vamos a ver que tal les parece, desde mi punto de vista, una de las mejores baterías que he tenido, la genista, ya me habían hablado de ella, pero nunca había tenido la oportunidad de tener una, y pues hoy es el día, vamos a ver que tal suena, escúchenla y a ver que les parece, vale pues. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.